Chicos, sí, lo estáis viendo en pantalla, había avisado en el vídeo que he subido antes hoy y por fin vuelvo aquí en YouTube a Dragon Ball Xenoverse 2 Entramos en el nuevo Conton City, que como bien sabéis han cambiado los servidores en Dragon Ball Xenoverse 2, han añadido cosas nuevas, hay mucha diversidad Así que chicos, ya por fin Mikale y yo volvemos otra vez a Dragon Ball Xenoverse 2 Bienvenidos por aquí chicos, bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Estamos hoy ya por fin de nuevo en Dragon Ball Xenoverse 2, como he dicho 70 veces en este vídeo que no me callo ni una vez Chicos, en el vídeo de hoy vamos a probar lo que viene siendo el nuevo modo foto y a echar un combate PvP para ver como estoy ¿Recordáis que era muy manco jugando? Pues sigo igual de manco Pero voy a intentar pues ganar un combate para probar la nueva conexión porque aún no la he probado, no he probado Ayer cuando Mark acabó de hacer su directo lo que hice fue, bueno, pues probar el modo foto, hice un par de fotos, ¿vale? Que por ejemplo aquí las tenéis, aquí tenéis un par de fotos que una de ellas es la que tenéis de miniatura, ¿vale? Las tenéis aquí, fijaros que las fotos podéis hacer unas fotos espectaculares Hay muchas formas de pasar las fotos, pero bueno, ya veis que hay fotos que están súper chulas, están guapísimas estas fotos Estas fotos sirven pues para miniaturas, por si vais a hacer vídeos, cualquier cosa o algo así Miniaturas y os quedan unas fotos tremendas O sea, sí, para hacer una buena foto, obviamente la foto no se hace de un segundo para otro Cuesta una foto, hay que posicionarse bien y etcétera, 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 etcétera Pero bueno chicos, ya estamos por aquí en Dragon Ball Xenoverse 2 Esperamos a que nos cargue la pantalla Y chicos, vamos a probar el nuevo modo foto Vamos a intentar hacer una foto que esté bien chingona A ver qué sucede por aquí Así que bueno, para los que hace tiempo que no veáis Pues bueno, mis partidas jugando al Xenoverse 2, etcétera, etcétera Que sé que había muchos que me seguían por todo el Xenoverse 2 que subía antes Que hacíamos un montón de directos para ir avanzando en Xenoverse 2 y tal Pues bueno, chicos, deciros que todos los días estoy en directo en Twitch Y la mayoría de días juego tanto sea al Dragon Ball Legends o al Dragon Ball Xenoverse 2 Ya no juego más Dragon Balls en Twitch Así que si queréis venir por aquí y partirme la cabeza Porque siempre que hago Xenoverse 2 hago PvP Pues bueno chicos, os recomiendo que vengáis a Twitch Y bueno, observéis un poquito que cosas chingonas hago Así que bueno chicos, vamos al nuevo... al modo foto A ver qué pasa por aquí Que es como un modo entrenamiento Y... y ya está, ¿vale? Ya no hay más Es un modo entrenamiento Podéis hacer que la IA... pues bueno, vaya por vosotros Os intenta hacer algo, pero ya no... no hay más, ¿vale? Así que bueno, vamos a intentar hacer una buena foto Yo creo que una buena foto sería con... ¿Con quién podríamos sacar una buena foto? Mmm... es... es... es increíble Es algo... mmm... difícil Vamos a jugar con Black Rose La primera va a ser con Black Y vamos a poner de oponente a... Mmm... Algo que quede bastante chingón Mmm... Podríamos poner a... Mmm... Al Gohan Místico... No, a Gohan Místico no Vamos a poner... Es difícil, ¿eh? Vamos a buscar un contrincante que... Que se adapte a las características Vamos a poner a Broly, venga Rosé y Broly Yo creo que son... Cositas buenas Vamos a poner... Eh... La ciudad destruida del futuro de Trunks Y a ver chicos ¿Qué sucede por ahí? Cargamos la partida Esto es como si fuese una partida Una... Un modo entrenamiento Simplemente que, pues bueno Vamos a dedicarlo a partir de ahora Para hacer fotos Cositas y tal Si veo que este vídeo os mola Pues igual Puedo subiros alguna partida De Xenoverse 2 Cuando juegue en... En Twitch O la resubo por aquí Que puede quedar bastante chingona y tal Que muchas veces me enfrento al Titan Y a Titan Más de una vez Le gano Así que bueno Eh... Vamos a ver... Vamos a ver como puede salirnos una foto Con estos dos personajes Que la verdad es que puede estar muy chingón Vale Eh... Veis que puedo encontrar a Black ¿Vale? Que tengo marcado a Broly Y puedo, si quiero cambiar Al personaje Pues simplemente pulso La flechita hacia la derecha Y en vez de utilizar a Black Pues utilizaré ahora a Broly ¿Vale? Pero vamos a utilizar a Black Que era con el que queríamos hacer la foto Vale Luego también puedo cambiar la cámara Y el estado de la IA ¿Vale? Que puedo hacer que la IA Pues bueno, me ataque Y etcétera, etcétera Vale En pie Y en ataque especial Vale Ok Una vez esto de aquí Vamos a hacer ya la foto Que es lo que de verdad queremos Así que Vamos a pegarnos con... Vamos a subir para arriba Que mola más los combates arriba Aquí Vale Nos ponemos así Vale Y ahora pues yo que sé Hagamos por ejemplo Que a Broly le queremos hacer El lazo divino Vale Hacemos esto aquí Y ya veis que Puedo mover ya la cámara ¿Vale? Es la flecha hacia abajo ¿Veis? Puedo mover la cámara ya Hacia adelante, hacia atrás Hacer un zoom Sin moverla esto Girarlo un poco Los filtros ¿Vale? Los filtros Más contraste Más tonalidad ¿Vale? Luego también puedo Ya sacar la foto con el triángulo O hacer una captura Para hacer una captura Pues os recomiendo Que quitéis con el options ¿Vale? Que quitéis con el options No sé si lo estáis viendo No sé si lo estáis viendo o no Porque tengo algo Que me tapa la pantalla Vale Lo quitáis y ya está ¿Vale? No es muy difícil Poder controlar la cámara y tal Así que Si nos ponemos En un modo Que mole mucho Podríamos dejarlo Así ¿Qué os parece una foto así? Algo más artístico Hombre Alex Por favor Algo más artístico Así ¿Veis? Una foto así ¿Qué me decís esto? ¿Qué me decís de esto? Así Mirad ¿Qué me decís de esta foto? ¿Mola o no mola? Está chingona Vamos a guardarla Venga Ahora Si ponemos ¿Vale? Si ponemos el options otra vez Podemos ir avanzando un poquito El fotograma Que sería Con la flechita izquierda Ir avanzándolo ¿Vale? ¿Veis que Black Se lanzará a Port Broly Broly se ha quedado en plan ¿Pero vienes a por mí o no? ¿Qué cojones? Vamos a volver a intentarlo Que menudo fail Vale Nos las vamos a por Broly Vale Vale Ahora Esta de aquí Si que puede estar Súper re chingona Avanzamos un poquito La cámara Un poquito más Así Yo creo que esta foto También puede estar Muy guapa ¿Vale? Puede estar muy guapa esta foto Y sobre todo Con la cara de Broly ¿Vale? Mirad la cara de Broly Es que Con estas cosas Yo Lo juro que yo me río Un montonazo ¿Vale? Vale Quitamos esto de aquí Hacemos el ataque a Broly Y pues también Puedes hacer también golpes Y tal No puedes ir Hacia atrás Que yo sepa Solamente podéis parar La de esto en el momento Así que si vais a Yo que sé A meter un puñeteazo Y tal Intentad hacerlo rápido ¿Vale? ¿Vale? Algo así Intentad hacerlo rápido ¿Vale? Tenéis que hacerlo rápido No sé si lo entendéis o no O si tenemos que hacer Un castigo divino ¿Vale? Cositas así Ya lo entendéis ¿Vale? ¿No chicos? Vale Pues una vez ya El El Conton City El nuevo Conton City Ya estáis viendo Como es Y está el modo foto Vamos a ir chicos Ahora mismo A entrar en un combate Online Vamos a intentar buscar Un combate Que al menos esté a 4 estrellas No sé cuánto rato Me durará encontrarlo Así que chicos Vengo ahora Y vamos a jugar Un combate A ver cómo están Mis skills A ver si todo está bien A ver qué puede suceder aquí Porque tengo Un poquito de miedo Voy a intentar Ganar el combate No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar La verdad Así que chicos Vengo ahora Confiar 2000 años más tarde Vale chicos Lo veis ahora Me acaba de encontrar Partida O sea He estado como unos 6-7 minutos Buscando partida Fuera Coñas Porque no me encontré Partida Y los que me encontraban Estaban a 2 o 3 líneas No sé qué cojones Digo al menos Vamos a grabarnos un vídeo Con alguien que esté Al menos a 4 líneas Bueno Me ha encontrado partida Vale Voy a jugar con el Goku Blue Que es con uno de los personajes Que más juego Supongo que igual Se me puede dar bien Se me puede dar mal No sé qué va a pasar Así que chicos Primera partida que juego Grabándome Antes he jugado una Vale Pero la que he jugado A mitad de partida Se ha caído la conexión No sé qué cojones ha pasado No sé si es por No sé No sé No quiero decir nada Así que Primera partida que juego Grabándome En Xenoverse 2 El tío me juega con Obviamente me va a jugar Con el avatar Vale Porque así es la vida Pero vamos a ver qué pasa No sé qué va a suceder ¿Vale? Vamos a ver qué pasa A ver si puedo ganarlo No puedo ganarlo I don't fucking know Men Venga Confío con mi Goku Blue Con este he jugado bastante Así que Veamos a ver qué sucede Vale ¿Qué dices? Jolín madre mía ¿Cómo empezamos? ¿No jugando la partida? No voy a tirar El rompe límites No voy a tirar El rompe límites Porque es que si no Ya empiezo ya mal Vale Vale Se vuelve a comer Vale Estoy sin resistencia Lo malo de mío Es que no aprendo nunca A guardarme la resistencia O sea Eso es lo malo que tengo Que guardo súper poco Mi resistencia ¿Veis? Ahora mismo ya estoy sin resistencia Me rompe la de esto Y ya pues Estamos en la B ¿Vale? Está nada de vida ¿Vale? Puedo ganarle ¿Vale? Y le ganamos ¿Vale? Pues le ganamos Ostras no me pensaba yo Que el primer combate Que iba a ganar Lo iba a ganar Que iba a... Joder que El primer combate Que iba a grabar Lo iba a ganar O sea No me lo esperaba Para nada O sea Pensaba que iba a recibir Una paliza tremenda Y he ganado O sea Me quedo muy loco Porque he ganado Increíble He ganado la partida Vale Pues vamos a jugar Otra partida más ¿Vale? Vamos a jugar con mi avatar No sé si este hombre Queda a jugar otra Ahora que le he ganado Sí Vale Quiere la revancha Así que Vamos a ver qué pasa Pierda o gane Lo voy a subir igual Así que lo más probable Es que si este hombre Me juega con otra cosa Me destroce Así que Voy a jugar con otro personaje No sé con quién voy a jugar Mmm Este hombre He jugado bastante Con este boy No se me da mal Mmm Goku Black Mmm ¿Por qué no jugamos Con mi avatar? Ya que él ha jugado Con su avatar Voy a jugar con mi avatar También Venga Voy a jugar con mi avatar ¿Ves? Él también me ha jugado Solo con sus avatares Así que Le voy a jugar con mi avatar Con mi avatar A ver qué Que sucede A ver si consigo hacer Algo chingón Y Podemos finalizar el vídeo Pues ganando Dos de dos ¿No? Luego igual me decís Ah el rival que te has enfrentado Es muy malo O es que Sois los dos tan malos Que no ganaréis nadie Por lo malos que sois Bueno ¿Yo qué queréis que haga? ¿Qué hace? Sírame Venga ya Pero Pero ¿Cómo puede ser? Si está en medio De mi cañón Gálic Una vez Otra vez Buah Se dejó En Super Saiyan Cuidado Vale Intentad no Intentad no perder La ventaja Que tenemos Si le llego a pegar Vale Está un toque Vale Y ganamos Y ganamos Sin transformarlo En Super Saiyan Blue O sea Increíble Chavales Increíble De verdad No me lo esperaba Ganar dos partidas Igual me decís Buah Pero eso es que El rival debe ser Súper malo Porque no sé Que no sé cuántos Sabes que el rival Es muy malo Y tú eres más malo Mira para expulsar De la sala Para expulsar De la sala Omega Lul Chavales He ganado He ganado Mi primer combate O sea Que no es nada Grabado ni nada No es simulado O sea Ya veis que lo estoy Que lo estoy grabando Y tal Así que chicos De verdad Muchas gracias Por venir a ver este vídeo De verdad Eh No sé qué decir O sea He ganado dos combates Me quedo muy loco Porque esto nos pasa Todos los días Así que chicos Nos veremos Esta tarde noche Haciendo directito De Dragon Ball Xenoverse 2 Haciendo combates Obviamente Tengo ahora Ganas de viciarme A combates De ser mejor Que el Titan Craft Este tonto Que Titan Tonto Así que chicos Nos veremos Próximamente Cuando vuelva a subir un vídeo No sé cuándo será Igual la semana que viene Igual mañana No lo sé Prefiero hacer un vídeo Que tenga ganas de subirlo A subir algo por obligación Así que Eso sí Esta tarde Y todos los días En Twitch En directo chicos Así que nada más que decir De verdad Muchas gracias por verme Un día más por aquí Y nos veremos Próximamente En un nuevo vídeo De Dragon Ball Xenoverse 2 Para que veáis que no es mentira Muevo el joystick Para que veáis que no es mentira Que he ganado dos combates